a los pies del maestro agitar las aguas quita la escoria de la plata y de allí saldrá material para el orfebre proverbios 25 4 dios visitará las transgresiones de sus hijos él dejará con frecuencia que los pecadores comunes vayan por la vida sin increpaciones pero no así con sus hijos si fuera hoy a tu casa y en el camino vieras a varios muchachos lanzando piedras y rompiendo ventanas puede que no interfirieras pero si vieras a tu hijo entre ellos estoy seguro de que lo llamarías y harías que se arrepintiera de eso quizás se envíe el castigo por causa de un pecado que todavía no se ha desarrollado cierta propensión latente a hacer el mal puede que el dolor tenga la intención de descubrir el pecado para que tú lo busques tienes idea de cuán malo eres por naturaleza ninguno de nosotros sabe de lo que seríamos capaces si no fuera por la gracia creemos que tenemos un temperamento dulce una disposición amigable esto lo veremos andamos con una compañía irritante estamos fastidiados e insultados y nos tocan con tanta destreza en lugares sensibles que nos enloquecemos con la ira y nuestro espíritu bueno y amigable se desvanece como el humo y esto no sucederá sin dejar atrás las manchas negras no es algo temible estar tan agitados si lo es pero si nuestros corazones fueran puros ningún tipo de agitación nos contaminaría agita el agua pura tanto tiempo como quieras y no aparecerá ningún fango el mal es malo cuando se ve pero es igual de malo cuando no se ve sería de gran provecho para un hombre saber qué pecado hay en él porque entonces se humillará a sí mismo delante de su dios y comenzará a luchar contra su propensión a veces por tanto puede que se nos envíe la prueba para que podamos discernir el pecado que mora en nosotros y busquemos su destrucción